Hola amigos soy Lili y bienvenidos a recetas Lili estas dos recetas que tengo hoy para ti te prometo que te van a cambiar la vida son dos meriendas increíblemente rápidas, fáciles, deliciosas y por supuesto saludables las recetas perfectas hoy vamos a preparar un Blondie de blueberries, Blondie es algo así como un brownie blanco y vamos a hacer unos muffins de chips de chocolate mega rápido imagínate que son tan fáciles que los puedes hacer en tu batidora personal en vez de hacerte una merengada te haces estos postres y los vas a disfrutar más inscríbete y déjame tu manito arriba porque vamos a comenzar con estas recetas ya listo, empezamos empezaremos a preparar primero este Blondie delicioso de Blue Bear yo sé posiblemente en tu país no existen los Blue Bear no importa, esto lo puedes hacer con la fruta que te guste lo puedes hacer con fresas, manzanas, con piña, con mango, con bananas con la fruta que esté de temporada en tu país los ingredientes que voy a utilizar son 3 huevos, 1 banana, 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva también puedes utilizar mantequilla 2 tazas de harina de avena o también puedes utilizar 2 tazas de harina de almendra 1 cucharadita de polvo de hornear también voy a agregar una pizca de sal siempre a mis postres les agrego una pizca de sal para que se potencien todos esos sabores voy a utilizar 1 cuarto o media taza de Blue Bear y opcional les vamos a utilizar 1 cuarto de taza de chip de chocolate 3 cucharadas de semillas de amapola también puedes utilizar chía o puedes utilizar linaza también puedes utilizar pasas, puedes utilizar canela, puedes utilizar cranberries deshidratados lo primero que hago al hacer estos postres cuando estoy utilizando avena es convertir las hojuelas de avena en harina es muy fácil simplemente lo colocas en tu batidora personal procesas hasta que se convierta en harina luego voy a tomar todos los ingredientes menos los Blue Berries, los chips de chocolate y las semillas que eso se van a colocar posteriormente y los vas a batir en la batidora personal así de fácil luego voy a colocar la mezcla en un molde recuerda engrasar y enharinar previamente el molde yo no lo voy a hacer porque yo utilizo un molde de silicona ahora voy a agregarle los Blue Berries enteros y los voy a distribuir por toda la mezcla junto con los chips de chocolate y las semillas mi molde mide aproximadamente 13 centímetros por 23 centímetros y son perfectos precisamente para que me queden bien finitos como unos blondies recuerda que se llaman blondies porque son como unos brownies rubios o brownies blanco esta masa no va a crecer, no es un bizcocho entonces ella se va a mantener del tamaño del que llenes el molde simplemente horneamos por 25 minutos a unos 180 grados centígrados que son como 375 Fahrenheit de todas maneras haces tu prueba del palito hasta que salga limpia y listo, en serio son deliciosos para acompañar tu té para acompañar tu café de la tarde, para desayunar son un postre saludable delicioso tienes que probarlos porque estos Blue Berries se derriten adentro y quedan riquísimos también puedes agregarle los frutos secos que tú quieras si quieres algún tipo de crunchy, le quedan deliciosos bueno y rápidamente pasamos a la receta número 2 que son unos muffins super rápidos de chips de chocolate para esto simplemente vamos a colocar dos tazas de avena que también puedes usar harina de almendras y las voy a convertir por supuesto primero en harina en el licuador personal proceso y listo luego procedo a colocar el resto de ingredientes que son una cucharada de aceite de oliva, también puedes utilizar mantequilla tres huevos una cucharadita de polvo de hornear una banana recuerda que si no te gusta con banana puedes utilizar endulzante puedes utilizar aproximadamente un cuarto de taza de monk fruit también puedes utilizar stevia pero recuerda que la stevia cuando se calienta pierde mucho el sabor dulce un cuarto de taza de coco rallado puedes agregar algunos pasas o bohy berries y voy a agregar un cuarto de taza de chips de chocolate negro esto simplemente lo voy a mezclar con una paleta y voy a comenzar a llenar mis moldecitos de muffins mis moldes de muffins son muy pequeñitos porque quiero que me salgan muchos como ves me salieron 11 muffins ahora simplemente los vamos a llevar al horno 25 minutos a 180 grados centígrados o 375 paraje hasta que la prueba del palito salga limpia miren qué lindos quedan son una delicia puedes acompañarlos con un vasito de té con leche de coco y es delicioso miren esta textura ya te provocaron verdad quedan muy suaves y muy deliciosos ¿te gustaron? ayúdame por favor compartiendo este vídeo y dejándome tus manitas arriba comentame cuál fue tu favorito los muffins de chips de chocolate o los blondies de bluberg ¿cuál vas a intentar primero? no importa cuál hagas la que hagas envíame tu foto o etiquétame cuando la publiques en tus redes sociales a mí me hace súper feliz ver todas sus creaciones recuerda que mi ebook está disponible en mi página web todas las semanas envío un newsletter al que quiero que te suscribas porque tiene mucha información y muchas recetas exclusivas que posiblemente te estás perdiendo recuerda suscribirte a mi canal y para esas personas que me dicen que no tienen horno y no pueden hacer mis postres que tengo una buena noticia puedes hacerlos en la sartén simplemente los vas a cocinar a fuego muy lento y la sartén la vas a tapar este lado cuando esté bien espeso vas a tratar de voltearlo si no puedes voltearlo simplemente lo sigues cocinando con la tapa la otra opción que tienes es cocinarlos en la hornilla a baño de maría esta técnica consiste en que colocas una olla más grande que el molde de la torta donde lo vas a hacer la vas a llenar de agua más o menos como hasta la mitad y vas a colocar tu molde con el postre encima el postre se va a cocinar como si está en un horno porque se va a cocinar solamente con el calor del agua que está hirviendo es importante que lo cocines tapado y a fuego medio aproximadamente hagas la prueba del palito y esté listo eso puede ser entre 25 a 30 minutos pero es una solución recuerda suscribirte a mi canal te voy a invitar a que veas este vídeo que seguramente no has visto y nos vemos la semana que viene bye, gracias